de uno de los convencionales constituyentes, Bernardo Fontaine, él es economista, entró en un cupo de renovación nacional, va a estar con nosotros, pero queremos hablar justamente de una de sus declaraciones que, insisto, hizo mucha, mucha polémica y es un tema que yo sé le preocupa a muchos de quienes nos están viendo en este minuto. Dice lo siguiente, los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Es la portada de las últimas noticias del día de ayer. Y claro, ¿qué significa esto? ¿Qué profundidad tiene? Ahí la estamos viendo en pantalla. Repito, los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Esto a propósito de que la convención, la comisión a cargo de esta materia, no aprobó una norma que se llamaba Con mi plata no, y sí aprobó otra de no más AFP. Pero esto, ojo, en esto tenemos que ser muy precisos, queremos justamente entrar en materia para que no exista ninguna ni falsedad, ni imprecisión que haga que alguno tenga un temor adicional. Pero efectivamente es un tema que preocupa. Por lo mismo, queremos conversar este tema ahora, particularmente con Patricio Fernández, él también es convencional constituyente, ya lo tenemos en pantalla y le agradecemos, por supuesto, estar junto a nosotros, Patricio, y ya se va a integrar, lo decíamos, el convencional Fontaine. Pero con usted primero, le pregunto, claro, ¿se hace cargo o no esta declaración? ¿Qué significa? ¿Es real? Cuéntenos, por favor. Hola. Hola, ¿cómo están? Me hago completamente cargo. Ese titular, así como está ahí, es mentira. Punto. Es falso. En primer lugar, todavía no existe norma para ir explicando esto paso a paso. Pero todavía no hay norma, por lo tanto, todavía no se puede decir nada de qué es lo que se decida, porque no se ha decidido nada. En segundo lugar, se discutieron las normas en derechos fundamentales, algunas de las iniciativas populares, se vio cuáles se aprobaban y cuáles no, al interior de la comisión. Exacto. Y al interior de la comisión hubo unas que pasaban y otras que no. Tercer lugar, cuando no se aprueba una iniciativa como con mi plata no, que dicho sea de paso yo no la rechacé, yo me obtuve, no significa que por no aprobarla se esté en contra de lo que esa iniciativa dice. ¿Por qué es importante explicar esto? Porque aparecen muchas propuestas de normas sobre distintos temas en las que muchas coinciden, difieren, y hay que elegir las mejores normas o bien las normas que reúnan la mayor cantidad de ingredientes posibles para llevar a convertirla en un artículo de la Constitución. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, por ejemplo, si existiera una norma, si nosotros estuviéramos listas una norma que pretendiera algo así, lo que en ese titular de ese diario dice, yo estaría completamente en contra. Y no obstante eso, no apoyé esa otra idea de norma de con tu plata, no. Ahora, ¿por qué? Algunos empiezan a decir, bueno, pero ¿por qué tú estás en contra de proteger en la Constitución explícitamente que no se te prive de tu ahorro? La Constitución que rige hoy día tampoco lo dice. Porque no es necesario decir explícitamente cada una de las cosas que tú quieres que se protejan. Sí. Sí. Detente ahí porque queremos seguir profundizando, pero ya estamos viendo en pantalla a Bernardo Fontaine, que es justamente el dueño de la frase. Vamos a ver si es tal cual o no, como dice acá el titular. Le vamos a preguntar a la imagen, pero le quiero repetir. Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Y al menos, como está este titular, Bernardo, bienvenido. Y ahora le pregunto a usted, ¿por qué dice esta frase? Es tal cual usted la dijo, porque Patricio Fernández nos acaba de decir que así como está, eso es falso. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Yo creo que Patricio no leyó la entrevista. Y me gustaría saber si la leyó. Y yo creo que ha habido todo un revuelo, producto de que la convención no ha sido clara con el tema. Lo que yo dije en la entrevista, y lo confirmo y lo reafirmo, es que la Comisión de Derechos Fundamentales está tramitando un sistema de pensiones por reparto. Y los sistemas de pensiones por reparto en el mundo, como lo propuesto por Noma del FEPUE, que fue la iniciativa aprobada junto a otra más, los trabajadores no son dueños de sus ahorros. Y los ahorros no son heredables a sus hijos. Y no pueden elegir administrador. En todo sistema de reparto, lo que hace el Estado recibe todas las cotizaciones y las reparte pagando pensiones. Eso se llama reparto. Y entonces no hay propiedad. Y entonces yo me estaba refiriendo a la iniciativa constitucional que se está tramitando en la comisión que fue aprobada. Y eso es perfectamente verdad. Es verdad que si la convención termina aprobando un sistema de reparto, que es lo que está tramitando y aprobado en la comisión, los trabajadores no van a ser dueños de sus ahorros, porque todas las cotizaciones futuras van a ir al Estado. No sabemos lo que van a pasar con los ahorros acumulados. Yo ni siquiera me refería a los ahorros acumulados. Entonces, ahora a uno le viene la duda respecto a qué pasará con los ahorros acumulados. Porque fíjense ustedes que vamos viendo los hechos. Antenoche se votó una norma que es en el pleno, no en la comisión, que decía que buscaba que la constitución nueva dijera los ahorros previsionales son de los trabajadores y son heredables. Rechazado. En el pleno. Se votó otra norma que dice el Estado tendrá prohibido expropiar los ahorros de los trabajadores, los ahorros previsionales. Rechazado. En el pleno. Esos son los hechos. Pero Bernardo, si no lo avisa esta constitución. Ahora, no se ha aprobado, por supuesto que no se ha aprobado, expropiar los ahorros. Yo ni siquiera hablo de la palabra expropiación. Hay constituyentes que salieron a declarar, Bernardo Fonten no dice la verdad porque habla de expropiación. Yo en la entrevista no uso esa palabra en ninguna parte. Entonces, ¿quiénes son los que estamos diciendo la verdad y quiénes no? Lo que yo estoy diciendo es una cosa muy simple. Si hay un sistema de reparto, no hay propiedad sobre los ahorros porque las continuaciones van al Estado y el Estado duele. Eso es cierto. Aquí en la quebrada del ají. Y segundo, estoy diciendo que en la convención no ha habido voluntad para garantizar a los trabajadores sus ahorros previsionales. Nada más. Ya. Pero démosle la palabra entonces a Patricio que quería replicar esta información. A ver. Sí. No, no quiero replicar nada. Yo lo que sostengo, y vamos para ayudar a la ciudadanía, para ayudar a informar a la ciudadanía y después pasemos a los otros temas. Lo que yo digo es que lo que dice esa portada, no estoy hablando de la entrevista, esa portada de las últimas noticias es falso. Bernardo, estamos de acuerdo, ¿cierto? Así como está dicho, es falso. No. No es falso, Fernando, porque esa portada dice que con la norma de no más AFP, no, no dice eso. Dice ahí, pongan la portada, por favor. Ahí está. Pongan la portada. Ahí dice. Los trabajadores y los trabajadores. Los trabajadores. Pero dice, analizando. Pero escucha, 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 porque no leíste la entrevista, entonces tú opinas sin saber. Bernardo, estoy hablando del titular, dice la entrevista. Bernardo Contena, no de la aprobación de la norma no más AFP. Estoy hablando del titular, no de la entrevista, para que pasemos después a tu entrevista. Ahora, acordemos que el titular es falso. Pero lee el titular, dice ahí. Los trabajadores ya no serán. La norma impulsada por no más AFP. La norma no más AFP no hay propiedad de los ahorros. Él lo viene creditando desde que partió. Bernardo, Patricio. O no es verdad. Le damos la portada completa para que justamente estremos en esa materia. Dice exactamente. Convencional Bernardo Fontena analiza la aprobación en la convención constituyente de norma impulsada por no más AFP. Y ahí entra este titular bastante más grande que dice lo siguiente. Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Patricio Fernández. Mi pregunta, Bernardo, para que seamos honestos, honestos, aclárale por favor a la ciudadanía que el decir los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales es algo que de momento es falso. Pero todavía eso no se puede decir. Por favor, ayúdame para informar. Bernardo. Lo que yo sostengo, lo acabo de decir y lo vuelvo a decir, es que si la convención persiste en aprobar la norma de norma no más AFP, los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Eso es lo que dice la entrevista. De hecho, la entrevista dice que abre la puerta a estatizar los ahorros de los trabajadores. Ahora, si tú no lees la entrevista, no puedes reaccionar por un titular que lo pone el medio, además, y que más encima no lee ni la bajada del titular. Hay que entender las palabras. Sigamos ordenando la conversación para ayudar a la ciudadanía y a todos a entender. El medio tergiversó o utilizó de manera malintencionada tus palabras, ¿correcto? No, no, no es así. Yo leo que el medio puso lo que yo dije. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué tú entiendes de que si uno dice que va a haber un sistema de reparto y no va a haber cuentas individuales y, por tanto, los trabajadores no van a ser dueños, de ahí tú lees e interpretas. ¿Y por qué interpretas? Es porque efectivamente la ciudadanía está con un nivel de incertidumbre muy grande porque no sabemos lo que va a pasar con nuestros ahorros previsionales. Porque ha habido proyectos en el Congreso para estatizarlo. Y porque no va a ser FEP viene predicando estatizar los ahorros previsionales de hace rato. Y entonces tú... Bernardo, ¿quiere que volvamos a leer la portada? ...a norma de no va a ser FEP. Bernardo, mira, entonces la cuestión es ladra, tiene pata, tiene cola y no es un perro. Bernardo, volvamos a leer la portada para que nos diga si es verdad o es mentira y después hablamos de los sistemas que están en pugna, de la discusión que está en curso y de lo que queremos para Chile porque lo único que yo estoy diciendo aquí porque las portadas a veces se leen sin que la gente lea las entrevistas y circulan por las redes y se ven en las películas. O sea, de hecho por las redes solo circuló la portada. Ya, lo que dice esa portada es falso. Es falso y si Bernardo dice otra cosa miente. No, no miente. Dice que si con la norma no más AFP los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros. Eso es verdad. Ok, entonces vamos avanzando. No dice que esa norma esté aprobada. Vamos avanzando. No dice que va a aprobar. Avancemos. Si de las normas presentes en la discusión, porque la que yo apoyo es otra, por ejemplo, se impusiera una de ellas porque además los defensores de la norma de no más AFP también te discutirían que se perderían sus ahorros, pero yo no me voy a meter ahí. ¿Pero cómo no se va a perder esos ahorros, Pato, si es una cuenta en un sistema de reparto se la lleva al Estado? Ya no hay cuenta. Ayudemos a la ciudadanía a entender y a tomar sus propias decisiones. pero esa es la verdad es que hablemos con la verdad. No sigamos hablando con cortina de humo. A los dos convencionales hablemos con la verdad. Bernardo, la verdad es que cuando hay un sistema de reparto y las dos normas establecen un sistema de reparto, cuando hay un sistema de reparto que en todas partes del mundo, eso lo saben todos los que saben de pensiones, el Estado recibe las cotizaciones y el Estado es dueño de los fondos. Sí, Bernardo, vamos a entrar en eso porque queremos preguntarle si justo...